Después de este top 10 que está muy perro de los mejores goles de los Cholos. Vamos a arrancar el top 10, obviamente con la jugada número 10. Así definía Dubier Riazcos frente al León. Gol clave durante las semifinales del torneo. Fernando Arce cobra tiro libre, Joshua Abrego de cabeza, gran remate, nada que hacer para Jonathan Orozco. En ese momento se abría el marcador una vez más. Bien se le anticipa a los defensores de Monterrey, insistimos, le cambia la dirección al cobro de Arce y marcaba el gol. Número 8, buen centro de Leandro Augusto y mejor todavía el cabecazo de Pablo César Aguilar. Frente a Pachuca fue ese tanto, servicio impecable del ex Puma. La número 7, el chango moreno para Fidel Martínez. Buen pase de primera intención, pierna zurda, así la va a definir. Frente a León en las semifinales, uno de los tres goles que le dieron el pase a la final a los fronterizos. Gran definición de Fidel Martínez. Número 6, va a recibir en el área Dubier Riazcos. Vean, se gira hacia el lado contrario, luego hace el recorte sensacional de pierna derecha y de zurda la clava en el ángulo. Qué golazo. Una vez más. Mejores goles que cortes de cabello de los xolos en general. Mejor ni entrar en ese tema con los xolos. Número 5, Fernando Arce de nuevo. Aquí la cobra muy bien frente a los camoteros. Golazo de Fernando Arce. De pierna derecha, supera a la barrera y nada que hacer para el guardameta de los poblanos. Goleador donde los haya y a veces le va mejor en equipos pequeños. Alfredo El Chango Moreno, media vuelta. Golazo de zurda. No la engancha de lleno, pero el efecto que toma el balón hace que se le aleje al portero de nuevo. Número 3, frente al Toluca. Esperan que haya varios de estos Dubier Riazcos. Gran recorte, se mete al área, dispara de pierna derecha y vence a Alfredo Talavera. Una vez más en espacio reducido. Cómo se quita a los dos jugadores de los Diablos. Y una gran definición de Riazcos. Número 2, Riazcos con el toque y luego le va a llegar el balón. Así, para definir perfectamente de cabeza, de palomita. Bueno, medio palomita. De lagartica. El mejor de todos frente al América. Cristian Pellerano desde lejos con el bombazo de pierna derecha. Un verdadero golazo, nada que hacer. La mandó al ángulo cuando estaba jugándose los minutos finales del primer tiempo ante las Águilas de la América. Un golazo que valió el boleto fantástico. Cómo la aprendió Pellerano de los Chocos.